Mi nombre es Taifu, y bueno, pues llevo unos tres años en el cosplay, este octubre de cuatro años. Estos son mis diferentes cosplays, por ejemplo, el de Chacandácter, Bestia, el de Miguel, con el que probablemente no somos más conocidos, porque nada, porque el concurso que ganamos aquí en Madrid el año pasado. Y bueno, pues, ahora mi compañero, él es Luis Maro, y yo soy Dona Lucía, soy de Cádiz. Tengo cosplays como el de Stiff de Leon Gleyes, Assassin's Creed, el Dorado también, que fue con el que como es mi compañero, el año pasado tuvimos la oportunidad de ir a China. Y bueno, nuestro experiente en China, previamente, era como, primero era un leído, no sabíamos de qué podíamos ir a China, de qué te planteas ir a China, qué conocerán, a qué los signos, qué nos conocerán, quién puede gustar más, quién puede gustar menos. Entonces yo le dije a mi compañero Johnny que debía, bueno, movernos por la línea, ¿no? Si habíamos tenido éxito con el Dorado, que era una película de animación de aquella época, pues probar con algo también que jugara un poco con los sentimientos de la infancia, que también nos diera nuestro rollo de actuar, sobreactuar, bailar, así fue como surgió el tema de Toy Story. También en este caso teníamos que tener presente que el festival de China al que fuimos, la China con Toy Super Show, es el concurso, que está dentro del Picard. El Picard es un, creo que es la tercera edición que vive de animación, por lo tanto tenía que ser de animación el personaje. Y a partir de allí, pues empezamos a hacer un poco de Braintormi, en plan, bueno, podíamos ir de Peña Los Carreros, o podíamos ir del Castillers, el Sintero de Diana y el Sapo, y el Príncipe. Pero queríamos, sobre todo, como decía mi compañero, que estuvieran un poco de equilibrio, igual que lo tienen Miguel y Tuyo como dúo, que el uno sin el otro no son lo mismo. Pues la final encontramos a Buzz Lightyear y Woody, y bueno, empezamos a entrar un poco y, bueno, discutimos que la tercera película, que lo sabéis, Buzz Lightyear se vuelve un poco español, un poco flamenco, y eso fue, yo creo que fue la clave, porque yo creo que nos representaba mucho, porque era un andaluz, un catalán, vamos a China con representantes españoles y vamos con una pieza de flamenco, pero con Buzz Lightyear y Woody, que los conoce todo el mundo. Y luego también un handicap fue, pues, hacer a Buzz, porque para mí fue un proceso que yo nunca había hecho algo de estas dimensiones, y estas dimensiones tenían que estar resguidas por la maleta que tenía que traer de la pestaña a China. Y otro de las cosas que nos traía más problema era, ¿cómo podríamos ensayar yo en Madrid y en Barcelona? Todo fue un poco como tema correo, mail y tal, y el día que llegó la vacuna de la actuación, ya tenía que irnos a China, tuvimos que ensayar rápidamente, luego también en China, eso fue un poco también como ir de Wuhan, también para todo el proceso este. Pero bueno, al final, todo salió adelante y conseguimos ir a China. Pero claro, si te quieres ir a China, con dos flamencos grandes, hazlo en todo, la roba para estar por allí, acabamos con un maletero, a rebosar de maletas, luego allí teníamos que embalar las cosas, y eso de ahí, por ejemplo, es la... es un saldero de bull, que teníamos que parturar la parte, bueno, eso fue una movilidad. A menos porque los que nos dijeron nosotros, desde China, es que teníamos, pues, cada uno podía llevar dos flamencos grandes, otro punto mal facturar, bueno, la normativa. Y bueno, también nos dijeron que este año, este año fue el primero que cambió la organización, que lleva todo el concurso, y claro, la cosa fue un poco con retraso. Yo creo que hasta marzo no sabíamos qué hoteles teníamos, qué vuelos, porque la cosa fue un poco... la organización era nueva, y en el que nos teníamos que mandar la invitación, con la invitación sellada, ir a hacer el pisado con los hoteles, con los vuelos y todo, porque si no, no te hacen el pisado. Así que todo fue un poco en plan, ¿tú sabes algo? Y los concursantes que ahora nos presentaremos, tampoco nadie sabía nada, en plan, aquí nadie nos cuenta nada, nosotros vamos a hacer el traje, porque nos vamos a ir, pero no podemos ni cuándo, ni dónde, ni dónde vamos a cumplir, porque cuando fue muy sobre la marcha. Y bueno, pues aquí veis lo que se nos presentaba cuando... Claro, yo he hecho viajes, pero nunca me iba así, porque se me presentaba un viaje de, pues desde Barcelona a Madrid, de Madrid a Rusia, que eran cuatro horas y media, y luego de Rusia a Shanghái, por lo tanto eran seis horas y media más. Por lo tanto, bueno, ahora veréis un vídeo donde veis todas las rutas que hacemos, y todas las zonas de vuelo, y bueno, todo lo que es el compañero. Y bueno, como dice mi compañero, bueno, bueno, en mi caso yo, tanto me sentaba en la silla, en el avión me quedaba frito, me levantaba para cenar, y otra vez me quedaba frito. Yo como dos horas, me preguntan para si las dos horas, y te vamos como para Sevilla. Pues el segundo, el primer día que vamos al evento, el evento era enorme, o sea, todo esto era el mapa del evento. Cuando nos quedó, cuando lo vimos, le dimos todo, en dos días, pero el día no lo vemos. Enorme. Luego, estas son las instalaciones del evento, esto es un nuevo museo que van a hacer, íntegramente, de anime y manga, o sea, aquello es una, o sea, cómo se vuelca a China con todo este mundo, de tema de postre, de animación, es impresionante, porque son pabellones, expresamente, para ese evento. Y luego aparte, ese día fuimos con el dorado, y bueno, aquello fue, fue un éxito apoteósico. Ahora vemos el vídeo, pero ya podéis ver que, que allí la gente flipaba, yo no sé si era porque eran occidentales, porque eran medio en bolas. Bueno, tampoco es el último montaje. Bueno, chicos, que no avanzamos. Chicos, hay que roberte, tenemos que conseguir entrar al evento. Llevamos como una hora ahí para la otra. ¿Qué venía? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasa? Que a la mínima para, Y va a venir allí porque os haya sentido. Esto es, este es el escenario, en el que, en el siguiente participaría, pues, de la historia. Muy bien. Luego, sí, para siluaros un poco, el principal, aquí tiene, tenéis, un hotel para lo que son los, o sea, imaginaos que es como el Mobile Congress, pero solamente de animación. Tenemos un branding, lo que es para las, tres series de animación, infantiles, o no tan infantiles, te van a producir en las cadenas. Otro edificio, que era para el personaje, como lo que tenemos aquí. Otro edificio, que era el cosplay. O sea, eran comunales como esta, tres pisos, pero cada una, pues, la tema, el tema más profesional. Que es donde, hay un hotel, donde se quedan, pues, las diferentes gentes, de las cadenas privadas, de las cadenas, que vienen a promocionar sus series de dibujos. Esto que presentaban, en el tema de animación, de cara al año que viene. Y que era, como una serie de animación, en la cual había cosplay también. Después del Día del Dorado, había, hicimos una cena en el hotel, con todos los equipos, los 37 equipos chinos, y los 9 internacionales. Y ahora veréis un vídeo, ya del turismo, ahora lo veremos. Pues, en esa cena, andeamos con una mano inocente, a ver el orden, en el que saldríamos a actuar. Y nos tocó el primero. Bueno, ahora veréis a nuestros, a, contrincantes y compañeros, que eran, bueno, Singapur, Hong Kong, Taiwán, España, a, Hungría, Estados Unidos, y bueno, no los veréis. Ah, bueno, mira, lo tenéis aquí. Pero ahora, vemos el vídeo del turismo. Mira, aquí tenéis, nosotros, con Taiwán, nosotros, Hong Kong, Rusia, veréis, veréis un poco de calentación, unos a las 20 segundos, y así veis el estilo. Luego, Hungría, España, a Netherlands, Estados Unidos, y Singapur. Bienvenidos al cuarto de Arti. Aquí tenéis muchos coletes, y, y conéis colar. Un poco de colar. Y nada, mira, un poquito así, un poquito de esto. Y, yo voy de José Lito, y, y, yo voy de José Lito, un poquito de esto. Y, yo voy de José Lito, un poquito de esto. Un poquito más rápido. Un poquito más rápido. Un poquito más rápido. ¡Gracias! 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 Guantiereaux ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? una pasada. Lo primero fue que fuimos a ver un espectáculo. Llegamos tarde del espectáculo, entramos en un sitio super oscuro, un montón de butacas, nos ponen en una butaca ahí en medio del espectáculo. Y al estar del espectáculo así, empiezan a bailar, a hacer una ceremonia del té, no sé qué. Y de repente, como salen del escenario los actores, se van acercando a los ojos y nosotros, ¿qué pasa aquí? Y la ceremonia que habían hecho del té, venía de estar haciendo el té, el sitio, el escenario, y luego nos ofrecía a nosotros allí, justo en el palco, y era como, esto es demasiado, ¿esto? Nosotros los invitados, los nueve internacionales, éramos un poco como los invitados a ese, pues como en PortAventura, al teatro, sí, nos ponemos un show, pues al COVID, estamos nosotros y nos dieron de comer allí, en directo. El tema de Miguel, tiene el alambre, que llevaba un cuchillo, yo le decía, no podéis abrir la maneta, porque si no, no sabéis cerrarla, que llevo el pecho de bulla, hay que cerrarlo con cuidado, en un follón. Luego, la chica que veis al fondo, es Mónica, es su traductora, su padre trabaja en la estación de Hangzhou, y llevaban en tren desde Shanghai a Hangzhou, la maneta en tren. Así que ella hacía gente, me hablaba por teléfono, el otro que me fuera a un decatlón de Shanghai a buscar esterilla, una solución, bueno, yo me cagaba, porque yo no me lo creía, se me olvidaba. Cuando alguien le digo, a ver, pero seguro que he parado de maletas, o sea, ya me están diciendo que no tengo maletas, y que no tengo esto, pero si no tengo esto, y esto es como abuso. Bueno, era un follón. Bueno, bueno, tope un poco de tibia, la verdad, que vamos a hacerle. Y nada, esto es todo, y ¿qué pasó después? Esta tarde lo veremos, este es un invitado a las 4, es el concurso, 4, 4 y media, será el concurso, donde elegiremos al próximo callejando, que nos representará en China, por lo tanto, esperamos a todos allí, y a ver qué pasa. Y nada, esperamos que os haya gustado nuestra experiencia, y os animéis a concursar en este concurso, que como hice mi compañero, el Cina Constra, y Super Show, tiene lugar en la otra nave. Si queréis de los concursantes de este año, estáis invitados, y si queréis apuntaros, para el año que viene, ya sabéis todo lo que hay. Si queréis haceros alguna pregunta, o queréis que os expliquemos algo, pues, os decís, y si no, pues, y si te mandáis por haber venido, y espero que os haya gustado nuestra conferencia. Muchas gracias. Gracias.